Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a leerles una hermosa frase que dice así La lectura de un buen libro enriquece tus conocimientos y combate la ignorancia Esto es de Bernardo, ormeño, poeta y escritor de Aicuña, La Rioja Buenas noches chicos, es hora de darme Gracias por ver el video